Tú dices que no tienes ritmo, escucha lo que acabas de hacer Al sellar y cerrar lo puedes escuchar, tienes ritmo para dar y prestar Yo no tengo idea, no sé qué decir, yo tengo el ritmo de un sofá Lo que yo pasé, qué tragedia fue, más millonario yo no quiero ser Mira, tengo un trabajo muy bueno, tengo libros que yo quiero leer Todas las viejitas con sus chales y chambritas, ¿qué más podría alguien querer? Porque no tengo ritmo Yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo, no tengo ritmo ¿Es broma o qué? Una broma es que no ves lo que acabas de hacer Un buen ritmo es, es que tú no lo ves, oye, tienes ritmo de más Yo creo que tú ya no me escuchas, no lo repetiré nunca más No es fatal, tengo el ritmo mal, no lo recobraré jamás Ya no quiero usar playeras, cual guitarrista con placer Una estrella de rock yo no quiero ser, es que famoso no quiero ser Porque no tengo ritmo, yo no tengo ritmo Ese es un buen ritmo Ya no tengo ritmo, todos están de acuerdo No tengo ritmo, esto suena como un piscinco pavo No tengo ritmo, ahora ya lo ves Tengo ritmo, míralos golpeando los pies Tengo ritmo, una generación ya quiere tu reinado Todo el mundo quiere tu reinado Porque no tengo ritmo Música Música